Es de Music Tú me hiciste creer que tú conmigo querías estar Pero tú me engañaste, no me supiste valorar Y ahora quieres volver, pero no hay vuelta atrás Porque en mi corazón, otro ocupará tu lugar Todo terminó, todo se acabó Sigue tu camino, que ese es el destino Y ya, todo se acabó, todo terminó Sigue tu camino, que ese es el destino Te quiero, lo confieso, no seré esclavo de tus besos Me engañaste, me cansé de eso Yo no sería tu payaso, te mereces mi rechazo Yo lloraba, tú reías, algún día me cansaría Yo no volvería, mente fría Sigue tu camino, que ese es el destino Te sientes sola, no confío Ahora tengo otro que me quita el frío Y ahora me río El cacique Estás arrepentida, ya no eres nadie en mi vida Yo eres mucho tu partida Y aunque me lo pidas, no regreses, no te lo mereces Esto ya tiene dueña, una más buena y sincera Que me quita la notera Todo terminó Terminó Todo se acabó Se acabó, ma Sigue tu camino Ya no vuelvo, mami Ese es el destino Todo se acabó Se acabó Todo terminó Sigue tu camino Mira que yo vuelva, ma Ese es el destino Ey, te quiero Pero ya no puedo creer más en tus besos Me fallaste una vez más y confieso Que ya no te puedo creer y prometo no verte más Ey, te quiero Pero ya no puedo creer más en tus besos Me fallaste una vez más y confieso Que ya no te puedo creer y prometo no verte más Te confieso y te prometo no quiero volver a verte Aunque en mi corazón luche día a día por tenerte Con todas tus acciones tengo más clara mi mente Pero te jodiste, ya no quiero complacerte Te mostré mi amor una y un millón de veces Y tú solo lo utilizaste pa' tus intereses Así que no me pidas, mami, ya que yo regrese Porque esto se acabó Porque tú no me mereces Todo terminó Terminó Todo se acabó Se acabó, ma Sigue tu camino Ya no vuelvo, mami Ese es el destino Todo se acabó Se acabó Todo terminó Ya pasó Sigue tu camino Ya no vuelvo, mami Ese es el destino Sammy y el cacique Pa' que te ubique Te lo dice Sammy Yeah 593 en la casa Hey the music Ja Si Ya no vuelvo, mami 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 Ya no vuelvo, mami